¿Qué pasa si México está preparado para enfrentar una situación como esta? Yo creo que hoy México está mucho más preparado para enfrentar una situación como esta. De una vez les digo, va a haber otra pandemia, no tengo duda. El tema es cuándo y de qué sepa, quién sabe. Ojalá no sea la H5N1, la gripa del pollo, porque esa, esa por lo menos hasta ahora, a los humanos que ha infectado ha matado casi a 6 o 7 de cada 10. O sea, tiene una letalidad altísima. Y por eso teníamos mucha preocupación de que esa fuera a ser la que generara la pandemia. El día 24 de abril, las autoridades mexicanas deciden cerrar las escuelas como primera medida, se cierra la universidad de las escuelas un viernes 24 de abril, y se convoca el Consejo de Resalubridad General, y por primera vez el Consejo de Resalubridad General lo preside el señor presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón. Es la primera vez en la historia que el Consejo de Resalubridad General lo preside un presidente, porque se veía que era una situación grave, delicada. En abril del 2009 se empieza a ver que hay casos inusuales de neumonía, en personas que normalmente no se enferman de neumonía, que son jóvenes. Y entonces, en ese entonces, las autoridades responsables ven esta situación anómala, jóvenes con neumonía, incluso hay una defunción en Oaxaca de una mujer muy joven, y se empiezan a mandar muestras a principios de abril a Winnipeg, Canadá, porque así lo establecía el protocolo del plan. El día 23 de abril se recibe un resultado del laboratorio de Canadá, donde señala que es una cepa que no se conocía, H1N1, nueva, y que pudiera ser el inicio de un asunto pandémico. Y yo recuerdo perfectamente bien que me dicen, vamos a salir con 20 muertos. Y mi pregunta a Patricia Flores y el equipo que estaba ahí fue, ¿cuántos de ellos tienen certificado de defunción que diga que es influenza? Ah, pues deja preguntar. Y solo siete tenían, recuerdo la cifra. Digo, esos son los que oficialmente y legalmente se murieron por influenza. Yo no dudo que lleguen a 20, puede ser más o lo que sea, pero ahorita solo son siete. Obviamente era una situación incierta, de pronto se empezaron a ver los casos, se empezaron a oír gran importancia, y bueno, pues no sabíamos cuál iba a ser la tasa de mortalidad. Si la tasa de mortalidad hubiera sido alrededor de la que estamos teniendo, por ejemplo, este año, del 9 o 10%, hubiera sido una catástrofe. Pero en ese momento no lo sabíamos, y había que preverlo. De tal forma que Laboratorios Leomón se acercó al gobierno de México. Bueno, fue un acercamiento bilateral, el gobierno estaba muy, muy preocupado, y nos pidieron apoyo para fabricar de manera extraordinaria los Celtamivir. Nosotros teníamos una planta dispuesta a hacer eso, paramos toda la producción de todos nuestros otros medicamentos, y nos dimos a la tarea de desarrollar el Celtamivir. La materia prima la tenía el gobierno resguardado en los campos del ejército, para una emergencia de este tipo. Ellos esperaban otro tipo de pandemia, pero fue muy afortunado. Nos dieron la materia prima y empezamos a desarrollar. Fueron tres días intensos, trabajó la gente con un gran compromiso. Estuvimos acercándonos al gobierno para entregar el tratamiento a tiempo, porque realmente era muy importante que se tuviera tiempo. Y bueno, lo conseguimos, fue validaciones, especificaciones, todo lo que era necesario. Había temas tan triviales como el instructivo, que había que meterlo en la cajita, y pues es un proceso complicado. Hasta el tema del precio. Nuestro director general tomó la decisión de no tener ningún tipo de ganancia, dado que era una emergencia, en ese momento mundial. México como país, y me incluyo como ciudadano, creo que hemos estado perdiendo un poquito, sobre todo la capacidad de prevención. La vacuna, la etiqueta respiratoria, el lavado de manos, el si estábamos sintomáticos, aislarnos un poco para no contagiar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas en el trabajo. Pero a medida que fueron pasando los años, y entonces que ese riesgo, vamos a decir, se ha ido como que perdiendo un poquito, o se visualiza cada vez menos, pues entonces, digamos que relajamos las acciones preventivas, y eso en su momento, nos lleva nuevamente a estar expuestos, ante los problemas de la enfermedad. Hay grupos de riesgo, muy bien identificados, que sí sabemos, y sobre todo cuando circula H1N1, incrementan esa probabilidad, de complicarse y fallecer. Menores de 5 años de edad, mayores de 60 años de edad, personas con obesidad, personas con diabetes mellitus, personas con hipertensión, muy importante, mujeres embarazadas, independientemente del trimestre, en el cual se encuentre, y a lo mejor con un menor porcentaje, pero también grupos de riesgo, tenemos por ejemplo, las personas que fuman, la práctica del tabaquismo, y personas que en su momento tienen enfermedades pulmonares crónicas. Otro punto importante, también es poder demandar atención médica oportuna. Los signos y síntomas de la influenza, en su primer día de evolución, son prácticamente los mismos que una gripa, lo que conocemos como una gripa fuerte, una gripa, etc. Pero la influenza suele evolucionar tórpidamente, y a la complicación, en las primeras 48 horas. Entonces, si yo después de 24 horas, tengo una gripa, en donde estoy teniendo fiebre, en donde estoy teniendo tos, estoy teniendo dolor de cabeza, y eso en las primeras 24 horas, empieza a moverse, hacia dificultad respiratoria, dolor de pecho, respiración rápida, entonces yo podría estar ya no teniendo solamente una gripa, sino realmente un cuadro de influenza, y es por eso que debo de demandar atención oportuna. Una nueva pandemia de influenza pudiera surgir en cualquier momento, entonces siempre es importante mantenernos preparados, mantenernos capacitados, y pues claro, ¿por qué no? Aprovechar estos 10 años cumplidos de la pandemia, para tocar el tema, difundirlo en medios, difundirlo en medios académicos, y también aprovechar para capacitar al recurso humano en materia de salud.